Yeah, yeah, yo Alexander Acuña en el micrófono, Acu La verdad me cansé de escuchar tanta promesa Papa dijo que volvería, quedó servida la mesa Creciendo con mi madre y hermano por naturaleza Gracias a ellos en mi cabeza tengo gran riqueza Un 9 de diciembre nació esta mente Mi madre quería que llegara a presidente Ahora se conforma porque no soy maleante Por lo menos en la decisión fui inteligente Muchos se molestan porque sigo caminando Haciendo lo mío y a nadie determinando Para que ahora cualquiera ande inventando Que los golpes de la vida no me han retado Un comunicado se escuchó anteriormente Mi mente me decía que no crean la gente Que si por ellos fuera no sería parte del continente Hace rato en esta vida no estaría presente No creo en ustedes ni en sus maravillas Sigo el día a día con tropiezos y zancadillas Entiende como se hace esto Cada día viviendo y de paso escribiendo texto Cuentos y cuentos y mala fama Todos en el barrio en contra mía en un puro drama Eso para mí nunca fue problema mi dama Ya que nadie me da comida ni me tiende en la cama Con el accidente perdí muchos amigos Entendí que los de verdad siempre estarán conmigo En mi familia number one en cualquier momento Cosa buena cosa mala siempre estaré atento Me gustan las vistas y lo que nos da el campo A pesar de que sé que se acaba el tiempo A veces bipolar casi siempre contento En las mañanas muerto pero en las noches despierto Cuando estaba pequeño no tenía sueños Solo pensaba en jugar con total empeño En cualquier terreno me sentía el dueño Aunque lejos de los míos siempre me siento extraño Entro y cierro la puerta de mi soledad Me quedo pensando horas ¿Qué pasará si las personas para bien cambiaran? Que fuera verdad lo que en sus redes publicaran Días llenos de tristezas o alegrías Las cosas buenas por más cerca a veces no las verás No te compliques y de lo malo busca enseñanza La vida golpea pero el fuerte siempre avanza Por miedo de verdad nadie se enfoca Te quedas viendo y los demás aplaudiendo como foca Nota como suben mis anotaciones y mis notas Me pellizque cansado de las derrotas No olvides que tienes dones Tienes talento Todos los días se aprende algo nuevo Tienes lo necesario para lograr todo lo que te propongas Así que cree en ti mismo Y lucha por llegar a donde deseas No tengas miedo Enfréntate a ti mismo Porque el principal enemigo somos nosotros Solo así encontrarás la verdadera razón de ser Véncete a ti mismo Y cree en ti Confía en ti La felicidad si existe en la actualidad Se esconde en las pequeñas cosas No es fácil de encontrar Lleva dificultad Cuando lo logras fácil te asombras Confío en los que están haciendo algo verdadero A diferencia de los que solo quieren un fierro Yo con Dios de la mano siendo rapero Tú aspiras con llegar a viejo siendo gatillero Quiero primero saber lo verdadero Dar un buen ejemplo Ser un buen compañero Maniquís que quieren ser igual a todos Pero de todos La mayoría son sin esmero Ser una persona de bien Siempre honesto Vivir y ayudar sin mirar al resto Me comprometo por tenerme tasas hasta el último día La mejor armadura se llama sabiduría Mi familia rezando para no meterme en problemas Quiero una vida relajada sin cosas de más Solo lo necesario Como la placa para un comisario O como los chismes para el barrio Nadie confía ni escarmienta por cabeza ajena De lo contrario nadie pasaría Momento de pena No sé si valga o no Este es el dilema Y al final no tomas decisiones Sea y el problema A diferencia yo si confío en mi sombra Creo en mi y eso es una luz que alumbra No es casualidad creer en ti mismo Es que con tanto cinismo no lo haces y vas al abismo A diferencia yo si confío en mi sombra Creo en mi y eso es una luz que alumbra No es casualidad creer en ti mismo Es que con tanto cinismo no lo haces y vas al abismo Gota a gota se llena una botella Poco a poco enamoro la bestia la bella No estás tarde para empezar en usted a confiar Busca la montaña que quieras y ponte a escalar Cabe destacar que no todos tienen la oportunidad Muchos van a hacer la maldad por necesidad Porque tal vez no consiguen trabajo Por enfermedad o por edad Confía tranquilamente en los tuyos Trata bien a tus amigos, podrían ser tus hijos Decir la verdad y ser transparente es función De ver el reflejo de una buena acción No mientas, mucho menos a tus seres queridos Si tienes corazón vivo, será fácil sentirse deprimido Siempre paso en constante movimiento Me gusta aprovechar cada segundo de los momentos Críticas no constructivas, no lo dicen por consejo Gente que está tratando de oscurecerte de complejos Tengo solo como tres amigos, todos honestos Sin pelos en la lengua, sin pretextos Nadie confía en sí mismo Ahora gana más el egocentrismo Apuestan a palabras de terceros En lugar de hacer caso al corazón Eso es verdadero A diferencia yo, si confío en mi sombra Creo en mí y eso es una luz que alumbra No es casualidad creer en ti mismo Es que con tanto cinismo no lo haces y vas al abismo A diferencia yo, si confío en mi sombra Creo en mí y eso es una luz que alumbra No es casualidad creer en ti mismo Es que con tanto cinismo no lo haces y vas al abismo Don't never, aku Don't never stop, estoy en posición No es ocasión que después de la reposición Me sintiera preparado para dejarlo enoqueado Serán asustados, salve el que el tesoro lo ha encontrado Don't never stop, estoy en posición No es ocasión que después de la reposición Me sintiera preparado para dejarlo enoqueado Serán asustados, salve el que el tesoro lo encontra No se atrevan a criticar mi espacio Nada de lo que digan estará en mi santo juicio En la casa con sigilo me sentía culpable Pero me liberé poniéndole haciendo algo razonable Alexander, me sigo llamando Pero la pereza y la vergüenza ya no están al mando Cuántos ojos cerrados se pueden frustrar Recuerda que los momentos como el beat se pueden manipular Que soñar es gratis, eso es mentira Alcancé uno de ellos al estar en tarima Me di cuenta el valor de constancia y disciplina Tengo testigos que a la verdad no le ponen cortina Las ganas con las vibras se podrían juntar No crean que sigo mal, que las leyes voy a desafiar Nada más tengo lealtad y no me pienso ahogar De los errores para aprender y jamás retroceder Pensamientos sin mirar a quien acaparar Si necesitas de alguien para tu mente estudiar Es porque no te conoces y a ella no te puedes aferrar Enfócate en lo que te gusta para poderlo lograr Don't ever stop, estoy en posición No es ocasión que después de la reposición Me sintiera preparado para dejarlo noqueado Serán asustados, salve el que el tesoro lo he encontrado Don't ever stop, estoy en posición No es ocasión que después de la reposición Me sintiera preparado para dejarlo noqueado Serán asustados, salve el que el tesoro lo he encontrado Sentado relajado no pienso en el pasado Si sigo acá es porque vivir lo he logrado Y ahora que camino tranquilo subiendo de grado Las personas honestas siempre serán de mi agrado Volar sin necesidad de los pies de la tierra Despegar navegando para nunca al barco anclar Si empiezas algo terminalo con ganas Valen malas acciones que miles de palabras Aunque hagas el bien igual de ti mal hablarán A lo que te nazca pero pensando Que pasará por las personas No vayas a tomar malas opciones Busca como hacer para estar bien con los corazones Estoy pensando que pasaría Si no tuviera razones para seguir en la vía No me mataría antes de eso en esta vida En lo malo buscaré alguna alegría No sé si será idea mía pero para parecer Primero alguien te tiene que ver sin conocer La imagen que des hablará de tu persona En este mundo donde para críticas nadie razona Don't never stop, estoy en posición No es ocasión que después de la reposición Me sintiera preparado para dejarlos noqueados Serán asustados al ver que el tesoro lo ha encontrado Don't never stop, estoy en posición No es ocasión que después de la reposición Me sintiera preparado para dejarlos noqueados Serán asustados al ver que el tesoro lo ha encontrado Por más que trato no puedo atacarlos Mi mente y mi alma ya no son tan malos Pero si de ustedes hablamos serían los más bellos No tienen cresta y se creen los más gallos En este episodio voy directo al grano Pensaron que estaba afono en total abandono Si, si para mí ustedes solo son un adorno Se creen los dueños del circo y están afuera de contorno Extensas escenas de diálogo como Tarantino Cretino a la tierra agua y un poco de vino El talento estaba en la flor creciendo del lodo Te di la mano y rapidito me agarraste el codo Pero ni modo ya más de uno que está mudo En este mundo solo eres un berrinchudo Que estén obsesionados con ser el primero Pero desen cuenta la diferencia de un real rapero Toda una vida para ser valiente Y un solo segundo para acabar de sentirte No es necesario morirte para perderte Nada más basta con verte al espejo y mentirte En esta vida solo tendrás dos opciones El camino de Dios o visitar los barrios de panteones Solo tú sabes lo que tu corazón dispone Pero cambiar tu vida eso no te lo propones Vida llena de envidia de la mala Eternos en el sosiego deseando penetrar la bala Se confundieron pensaron que era puro ego Pero no pueden yo firme con abrigo desde luego Vida llena de envidia de la mala Eternos en el sosiego deseando penetrar la bala Se confundieron pensaron que era puro ego Pero no pueden yo firme con abrigo desde luego Recuerdo retando a la muerte así como lo oyes Noche fría una voz me dijo no me ignores Yo le pregunté quien eres porque te escondes Era mi consciente con amor más que dolores Así fue como todo empezó a cambiar Sentía mucha paz ganas de trabajar Estás contra las cuerdas sin apuestas te acuerdas Si con mucha más fuerza de oligno que ando estas fieras Poco a poco así es como me corrijo Soy como Batman ganándole al acertijo Yo solo me exijo camino fino en el distrito Señores peleando con un simple carajito Escucharon que estaban en un país sin guerras Por eso no luchan como soldados estas perras No ven lo que pasa en la esfera Así solo serán uno más en la lista de espera Creando antrópicos desastres Prefiriendo la calle más que los pupitres El estreno deja que al final te concentres Tú no tienes amigos, solo eran buitres Abre tus ojos para que no te aferres a nada A nada pertenezco, hago cosas lejos de la manada Y ahora vean como el flaco los castiga El sonido más pesado de José María Vida llena de envidia de la mala Eternos en el sosiego deseando penetrar la bala Se confundieron, pensaron que era puro ego Pero no pueden, yo firme con abrigo desde luego Vida llena de envidia de la mala Eternos en el sosiego deseando penetrar la bala Se confundieron, pensaron que era puro ego Pero no pueden, yo firme con abrigo desde luego ¡Suscríbete al canal! Despierto en la madrugada, por las calles no pasa nada Más tú sola paseando por mi mente como si nada No puedo detenerme por las ganas de tenerte Saco el celular, es momento para llamarte ¿Aló? Espera, aguardo un momento No es mi intención despertarte, lo lamento Quería recordarte que no puedo olvidarte Mucho menos borrarme la sensación cuando tu boca fui a besarte Nada más quiero estar contigo Sentir que pasarás toda tu vida conmigo Que soy todo lo que tú tienes en tu corazón Quiero recordarte que de mi latido sos la razón No quiero nunca parar de verte cantar No quiero parar nunca de verte bailar No quiero parar nunca de verte como te lo explico Vamos a caminar y luego pasamos a la licor Otro día contigo de la mano Que ningún rato por más malo sea en vano Cada hora contigo es puro oro Cada segundo que pasa yo lo valoro Antes estaba bien pero ahora estoy mejor Eso es lo que pasa cuando se le reza al Señor Me encanta verte y recordarte que te amo Si no te veo, muy fácil yo te extraño Eres lo más hermoso que me ha pasado Tú eres una princesa que escapó del otro lado Tu sonrisa me tiene de amor contagiado Eres lo más feliz, te tengo a mi lado Eres lo más hermoso que me ha pasado Tú eres una princesa que escapó del otro lado Tu sonrisa me tiene de amor contagiado Eres lo más feliz, te tengo a mi lado Para sentirme encontrado, primero perderme Entre tus abrazos, tu cabello, tus ojos para verme Sentir tu amor en esta vida sería lo más bello Gracias a tu calor el sol nunca fue hielo Te encanta la vida, respirar entre las montañas Me gusta despertarme a tu lado y quitar las gañas Desayuno a la cama, para el almuerzo la hazaña Tú eres transparente con vocero patrañas Que nunca de mi resina salgan mentiras Amar de corazón lleva a las mejores plenas Que por más amor cuidado con los fantasmas Porque son transparentes pero duelen las apuñaladas Un mar de lágrimas por culpa de las discusiones Tú y yo las navegamos en las peores condiciones No por celo, mucho menos por traiciones Sino porque a veces no calzamos opiniones Haces valer cada una de mis razones Para la cena fresco, natural y canelones El mejor sonido tú lo compones El de nuestros corazones agitado por vibraciones Dame una mirada para poderte besar Que los días y las oportunidades no se vayan a acabar Nuestros corazones juntos se pueden aliviar Por más de empezar el fuego no se va a apagar Eres lo más hermoso que me ha pasado Tú eres una princesa que escapó del otro lado Tu sonrisa me tiene de amor contagiado Eres lo más feliz, te tengo a mi lado Eres lo más hermoso que me ha pasado Tú eres una princesa que escapó del otro lado Tu sonrisa me tiene de amor contagiado Eres lo más feliz, te tengo a mi lado Yres lo más feliz, te tengo a mi lado Yres lo más feliz, te tengo a mi lado Yres lo más feliz, te tengo a mi lado Yres lo más feliz, te tengo a mi lado